Porque ayer en la comunidad de La Loma de Redo, elementos del ejército mexicano e integrantes del crimen organizado a través de un enfrentamiento, pues dejaron a cinco civiles muertos. Felicitos Trujillo desde Sinaloa, me enlazo contigo. Muy buenos días, ¿cuál es la situación? ¿Cómo se da este enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Defensa Nacional e integrantes del crimen organizado? ¿Se sabe de qué organización se trataba? Juan, muy buenos días. Para ti y para las personas que nos acompañan en fórmula, así como lo señalas, eso de las 4.30 a la madrugada de ayer sábado, pues hubo un encontronazo, un topón, le llaman, entre integrantes del crimen organizado, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Esto en las inmediaciones de una estación de servicio de una gasolinera ubicada en la comunidad de La Loma de Redo, esto en la sindicatura de Quilá, aquí en Culiacán, Sinaloa, en donde el grupo de delincuentes fuertemente armados se enfrentaron con las fuerzas federales, dejando como resultado cuatro personas abatidas, ninguno de ellos, elementos policíacos, solo civiles. Otra persona más murió, de acuerdo con los familiares, una persona de nombre Juan Miguel, de 31 años, vecino de ahí de La Loma de Redo, pues salió a trabajar temprano, fue lo que comentaron los familiares, y los elementos militares le buscaron, le dieron alcance, lo mataron, la dispararon y murió entre unas tierras de cultivo ahí en ese sector. También se aseguraron vehículos, camionetas color blanco que estaban en ese sector donde se llevó a cabo este enfrentamiento que luego trascendieron los audios, en unos videos que se pudieron captar, pues bastante, bastante prolongada esta balacera, Juan, que ocurrió ayer en la sindicatura de Quilá. Felicitos, ¿cómo se da este enfrentamiento? Venían los elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, siguiendo a estas personas, fue un operativo, estos integrantes del crimen organizado, los agredieron cuando ellos iban pasando, danos más o menos el relato. Bueno, de acuerdo con el reporte oficial, a eso de las cuatro y media de la mañana, de acuerdo con los videos que estuvimos revisando, los elementos del ejército mexicano, pues fueron ahora sí que recibidos a balazos por los elementos de la delincuencia organizada, cuando estaban realizando algunos recorridos ahí por el sector de La Loma de Redo, en una gasolinera, en los perímetros de una gasolinera, estos elementos del ejército responden a esta agresión y como resultado se da la muerte de estas cinco personas, cuatro en estas tres cabinetas blancas, que estaban ahí aseguradas en ese perímetro, y una más en las tierras de cultivo, de los cuales han dicho sus familiares, pues que se trataba de un joven que iba a trabajar, Juan. Oye, ¿tenemos conocimientos sobre a qué grupo de la delincuencia organizada pertenecían estos sujetos? No se ha determinado a qué grupo de la delincuencia organizada pertenecen, solo te comento ahí como especulación, que pues en este sector de Quilá, pues es donde predomina el grupo del Mayo Samara. ¿Algún detenido? No se habla de detenidos, solamente estas cuatro personas abatidas, ningún elemento del ejército mexicano, ni de la Guardia Nacional herido ni muerto en esta situación. Bueno, pues estaremos pendientes, felicitos Trujillo, de lo que den a conocer, y algo más que reportar allá en el estado de Chinaloa. En estos momentos se acaba de generar, y te comento porque han empezado a circular una serie de rumores, acaba de explotar una planta de gas LP que está ubicada en el sector de Juntas de Lumaya, sector norte de Culiacán. Es una planta muy, muy grande, la cual pues tiene bastante presencia aquí en la entidad. En estos momentos, desde hace aproximadamente una hora, se empezó a reportar la explosión, y están elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de Protección Civil, Estatal y Municipal, evacuando a los vecinos del sector 4 de marzo, también de Juntas de Lumaya, de Residencial Monte Carlo, de todo este sector, le están pidiendo a la población que se retire, porque aunque ya está controlada la llama, todavía, todavía hay fuego y hay peligro. Las autoridades de emergencia están trabajando desde las 5 de la madrugada, ahorita tenemos una hora menos acá en el Pacífico, y está intensa la situación. Empezaron a circular algunos audios, Juan, de que esto podría tratarse de alguna situación de inseguridad. ¿Qué dicen los audios, felicitos? ¿Por qué se sugiere que esto podría suceder? Sí, hay personas que están reproduciendo algunos audios que esto podría tratarse de alguna situación del crimen organizado. Lo que se da hasta ahorita solamente es que fue una explosión ahí, justamente en esta gasera, en Juntas de Lumaya, no se atañe a ninguna situación de inseguridad. Pero desde la detención del mayo, se han empezado a circular una serie de audios, videos, alertando a la población, diciendo que hay toques de queda, situación falsa todavía. Y ahorita, como muchos, se han cerrado bastantes sectores de esta entidad, cercanos a esta gasera, pues a muchas personas las empezaron a regresar, les dijeron que no había paso. Algunas personas empezaron a circular datos de que se podría tratar de alguna situación de inseguridad. Y pues nada más comentar que se trata de la explosión de esta planta de gas. Y la verdad, sí está intensa, ahí están los videos ya circulando. Y pues las explosiones que se escucharon desde la madrugada. Muchos vecinos ya se fueron a refugiar a otras casas y otros más, a un polideportivo, María Rosario Espinosa, pues cercano a este sector, Juan. Estaremos pendientes de qué dicen las autoridades. Felicitos Trujillo, hay que tener mucho cuidado con las versiones que comentas que están corriendo. Hay que esperar a ver qué dicen las autoridades sobre las posibles causas de este siniestro, de esta explosión en esta gasera que tú mencionas. Ya ves que luego los chats de las tías y de los tíos incluyen barbaridades dentro de ella. Hay que tener también muy identificado la veracidad de lo que se dice en estos audios que están corriendo. Ya viste que el otro día allá en Monterrey ponían una horca en el río Santa Catarina cuando las fuertes lluvias aumentaron su caudal. Y bueno, pues nosotros en estos momentos estamos ya buscando autoridades del Estado de Sinaloa para que nos den a conocer qué es lo que está sucediendo con esta explosión, para conocer cuáles son las posibles causas de ella. Y bueno, pues estar pendientes. Espero que no haya personas heridas. Espero que no haya lamentables fallecimientos debido a este siniestro. Felicitos y pendientes contigo para cualquier actualización en esta situación. A través de estos momentos, sí, se tiene a través de las redes sociales el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, está informando que se lleva a cabo por parte de autoridades estatales, municipales de protección civil, seguridad pública, la evacuación de las familias de la colonia Juntos de Lumaya y sus alrededores debido al incendio de la planta de gas LP ubicado en esta zona. Se solicita a la población apoyar a los cuerpos de auxilio, atender las indicaciones. Se va a continuar informando al respecto de esta situación. Estamos escuchando también al director estatal de protección civil hablando al respecto. Y pues está prohibido prácticamente el paso por el sector. Va a haber bastante tráfico. No se acerque porque no está permitido el paso. Solo las corporaciones de emergencia trabajando para tratar de apagar esta serie de fuego que se ha originado en esta planta de gas en las Juntos de Lumaya. La localización exacta de la planta, Felicitos, ¿cuál es? Es la zona norte de Culiacán, es el sector de Juntos de Lumaya. Por ese sector está bastante poblado, está bastante poblado, ya creció bastante la mancha urbana. Está Juntos de Lumaya, Monte Carlo, 4 de marzo. Es lo que se encuentra en ese perímetro. Todos esos vecinos son algunos cientos de vecinos los que han sido evacuados en estos momentos. Estamos pendientes, Felicitos, Trujillo, y en comunicación contigo y con las autoridades para todas las actualizaciones de esta explosión en una gasera. Muchas gracias, Felicitos. Muy buen día. Muy buen día, pues ahí lo tiene usted. Estamos pendientes y nosotros nos vamos a ir a una...